Sofía, escúchame, ¿qué es esto de agamia? Bueno, es un fenómeno que es prácticamente muy común hoy en día. No les voy a preguntar sus situaciones amorosas para no ponerlas. Vaya, vaya, no me quemé. Claro, para no quemarlas y para que quede la intriga, pero sí se está dando mucho esto de no casarse, de estar ajena a lo que es el matrimonio. ¿No casarse, pero estar en pareja o directamente no estar en pareja? Estar en pareja, pero sí, en realidad casi no. Es una cuestión más bien sola. El otro día les traía... La sologamia, ¿te acordás? Claro, les traía esto de la sologamia que es casarse hasta con uno mismo. Me parece un montón, pero si querés hacer una fiesta por ahí, claro, es la excusa presente, obvio. La sologamia permite casarse con uno mismo, más allá que legalmente eso no esté, pero sí es una forma simbólica de casarse con uno mismo. Y me heredo mis propios bienes. Yo misma gané trabajando, chico, no tenés que divorciarte. De verdad no sirve, no suman nada. Bueno, todas esas cosas que implican el matrimonio. ¿Y cuál es la diferencia de la sologamia y la agamia? Que no quiere el matrimonio. O sea, no quiere el vínculo o algo... Matrimonial. Matrimonial, exactamente. He traído material para compartir con ustedes, acerca de algunos ítems, para que sepamos acerca de qué se trata la agamia. Por eso decía que es un fenómeno que cada vez se da más, sobre todo en las generaciones jóvenes. La definición proviene del griego, A es no o sin, Gamos es unión íntima o matrimonio, es sin matrimonio. Eso significa. Es un modelo que se opone al sistema monógamo, heteronormativo, que es el cual nosotros tenemos, y que casi a nivel mundial, es así solamente en algunos países que no lo permiten. Y la agamia es muy diferente al poliamor y la soltería. Porque tanto el poliamor como la soltería siempre hay una expectativa del otro. Hay una expectativa de que yo me enamore de otro o la otra persona se enamore de mí, que haya un vínculo amoroso entre una u otra parte. Pero en el poliamor que se enamoran entre todos. Se enamoran entre todos. El poliamor puede ser una pareja abierta, una pareja abierta. Tiene permitido estar con otras personas. Pero existe un vínculo. ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Ay, la que empezaba a tirar. Sí se puede. Opinen, a ver. Sí se puede lo escuchado de palabra de un psicólogo o psicóloga. Porque hay diferentes tipos de amor. Mirá vos. Te dicen, el amor más pasional, el amor más fraterno, como de familia, de te cuido, te quiero. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44. Verá que me falta una más. Obvio, te voy a dejar, pero ya tiré una pregunta. ¿Se puede amar a dos personas a la vez? O esto de la gamia, vivir solo, sin vínculo, o sea, sin vínculo amoroso con alguien. La soltería, siempre el que está soltero tiene la expectativa de conocer a alguien para generar un vínculo. Por lo tanto, es muy distinto esto. Ah, 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 pero ahí lo tengo más claro. Mirá, dale. Priorizan su autonomía y libertad personal. Tienen relaciones amorosas o sexuales sin expectativa de exclusividad. Bueno, hoy día me pinchó alguien. Topo y me voy. Sabió una cosa así. Exactamente. Pero nada de vínculo, nada. Nada de enamorarse. Si no te vi nunca más, listo, no pasa nada. Muchas gracias por tu tiempo, sí. ¿Vieron que es algo común hoy? Sí. Optan por no tener hijos. Bueno. La mayoría te dice de una que no quiere tener hijos porque eso ya le genera un vínculo con otra persona. Y rechazan la idea del cuento de hadas románticos. Es decir, nada de Disney. Nada de Disney, nada del príncipe o la princesa. Fueron felices por siempre, no existe. No, no existe. Ni comer perdices. Nada, nada de eso. Eso es la gamia, ¿sí? Ahora les quedó un poco más claro. ¿Vieron que es algo común? Sí, sí, sí. Es muy común de las generaciones nuevas. Los mensajes que estoy recibiendo. Ah, bueno. Acá un señor, por ejemplo, me dice, me gustaría casarme conmigo porque soy muy ordenado. Bueno, eso es solo gamia. Es solo gamia eso. Claro, va más por el amor propio. Estoy, pero conmigo misma. La solo gamia va para el narcisismo, ¿viste? Yo soy todo para casarme conmigo misma o mi amigo mismo. Soy todo lo que necesito. Claro, no hay otra persona que me pueda complementar. Nadie me complementa mejor que yo. Tal cual. Yo me casaría con un ordenado porque si ordena lo de él, ni ordena lo mismo. Claro, de última. Hacemos dos por uno. Por supuesto. No, pero al ordenado no le gusta el desordenado. Y por eso, pero que ordene. Y se soluciona el problema. Esto de la gamia, igual te digo que a veces es más común. Por eso es muy común. La gente le escapa al compromiso. Viste que les decía que era algo común, sino que no lo tenemos como identificado. Ah, este es agámico. No, no, o agámica. No, no lo tenemos. Igual, claro, es como que cuesta mucho más identificar la idea de cómo funciona. Yo he escuchado a muchas amigas, que no sé en el género masculino, porque tengo más amigas mujeres, donde me dicen esto, no quieren compromiso, les decís de formar una familia, se escapan, se fuman. En el género masculino también. Claro, pero no sé si les pasa a ellos con las mujeres, a eso me refiero, porque al menos yo no tengo esos amigos para que me cuenten eso. Sí, yo creo que hay varones a los que les pasa que las mujeres le dicen, mirá, yo no, la verdad que no estoy ni ahí con una relación formal. Me parece que mientras echarle con esa persona con la que vos vas a tener ese vínculo medio efímero y le dices, che, acá yo no estoy buscando nada serio, está todo ok. Y si la otra persona está de acuerdo, y quizás puede representar una etapa dentro de la vida de la persona, ¿no? Sí, me parece que sí. Hagamo, no sé cómo se dice, de por vida. Hagamo. Hagamo, de por vida. Si no, bueno, estoy en esta etapa de mi vida en la que me pinta cualquiera y después capaz que, bueno, se me ocurre sentar cabeza, ¿no? Sí. Puede representar capaz que un momento que uno está viviendo. Pero a veces, por ejemplo, tienen más de 40 y todavía siguen pensando eso. ¿Qué pasa con los demás de 40, Sofía? Te pido, por favor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, pero digo que es una tendencia que no es que solamente sean los jóvenes, sino que cada vez se dan en las edades más grandes. Viste que dicen que los 40 de ahora son los nuevos 20, chicos. ¿Por qué ponen una foto del Sebastián? El ejemplo de Agamia, ponelo a pleno. No, no, déjenle a nuestro compañero. El Sebastián. Le están haciendo bullying. Tiene más de 40 años y se va de viaje solo, mira. No sabemos si se va solo, chicas. Puede tener la sologamia o el Agamia. Nada más que ni nos cuenta y... ¿Cómo se considera? ¿El sológamo o... Agamico. Ahora está haciendo sonido. ¿Qué tal el sonido? Conteste, conteste. Una mezcla. No, porque una cosa es que vos estás soltero y tenés la expectativa de conocer a alguien para generar un vínculo. Y otra cosa es no querer a nadie y simplemente pasarla bien con alguien un rato y nada más. Quizás no llegando a la indicada. Chicos, ¿ese banner está autorizado? Ese banner está autorizado porque me parece un montón. Sáquenlo, me parece un montón. No, igual te digo, podemos hacer casting acá tranquilamente. Sí. Nada, hagamos una plaquita. Hagamos un programa de solos y solas. De solos y solas. Pero eso ya lo hizo Roberto Belanas y Milano. Está reflotado. Ahora en vez de yo me quiero casar y usted podríamos hacer... Yo te doy un match y algo así. Yo quiero chapar y usted... ¡Ay! Un montón. Pero me gusta. Y bueno, más moderna, qué sé yo. Chape, no sé. O cómo se dice cuando en las redes sociales... Por algo ahí hay que empezar. Sí, yo quiero matchar, yo quiero shippear. Chicos, por algo hay que empezar. No podemos... ¿Entendés? Ay... Yo te quiero shippear. Y vos algo así tendríamos que hacer. Sí, sí. Ok. Che, me miro, estoy un toque despeinada. Me levanté muy temprano. Te pido mil discuras. Ok. Ay, cómo se nota que somos mujeres. ¿Vieron? Porque nos vemos hasta en el monitor para ver si estamos bien. No, pero Sofía me hace señas desde que llegó que me acomodé. Es que tenías un... Yo a la Sofía cuando llegó le dije hoy Sofía te has venido lookeada como la de la Bella y la Bestia. Es hermoso. Cuando sale a recorrer el pueblo, Bella... Bonjour, buen día, ¿cómo están todos? Ay, me encanta esa película. Es un moño, ¿viste? Está preciosa.